Lo hacen todas las empresas del mundo, todos los días, ¿vale? Si no lo haces, te ponen multa. Y si no lo haces, no sabes lo que vende y lo que gane. Si no sabes lo que vende y lo que gana, te vas a... No sabes cómo mejorar o si vas a empeorar, o si vas mejor, o si vas peor. No tienes resultado, no tienes retroalimentación. Tú haces algo y no sabes resultado, entonces no sabes si no estás haciendo bien o mal. Y tú haces algo, y si tú haces un bocadillo nuevo y no lo vendes, sigue haciéndolo, no. Hace 20, no lo vende, hace 20 todos los días, estás perdiendo dinero, tú tienes que saber lo que vende. Para hacer más y para comprar, ¿qué compro? ¿Vendo lomo? No, pues no compro lomo. Me compro lomo y lo voy a tener ahí, lo voy a tener que tirar. No, es absurdo. Entonces vamos a hacer una hoja para que Gregor... Gregor, Gregor, sepa, cuando lo tengan un papel, lo que vende hoy, lo que vende mañana, lo que vende el otro. Entonces hay que preguntarle y decirle a Gregor. Gregor y José, venga. Estoy grabando, y yo, cállate la boquita, anda. Cállate la boquita. Gregor. Gregor. Sí. Entonces, hay que poner, yo le pregunto a que os diga 5 o 6 cosas, no os va a decir todo, porque entonces nos tiramos todos de aquí. El Monster, venga. Ha vendido 7. Pues ahí tengo la lista de la compra. 2 euros. Perdón. En la primera hay que meter. Artículo. No. Cantidad. Precio. Total. Total. Entonces lo digo aquí. Monster. Le preguntáis ahora, ¿qué ha vendido hoy? Cantidad 7. Precio 2 euros. Y aquí no tenéis que hacer vosotros la cuenta. ¿Y qué tenéis que poner? No. Suma. Suma, ¿no? ¿Qué pongo? No. ¿Ya? 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 Producto. Yo, maestro, yo. B2. B2. Por C2. Por, que es el asterisco, C2. ¿Qué te hace? 7 por 2, y te pone 14. Eh, ¿yo qué sé? Lomo. ¿Lomo? 3 por 2. Y aquí lo que tienes que hacer, no escribes la fórmula otra vez. Lo escribís todo, le da al cuadrito, tira por abajo, hasta el final. Y al final del todo, calcula el total de lo que ha ganado. ¿Cómo? Te pones aquí. ¿Dónde le tiene que dar para sumar todo esto? Quiero sumar todo esto. ¿Qué hago? Autosuma. Autosuma. Le doy autosuma. Autosuma, que es el botón este, y él solo me pone suma de 2 hasta, no sé, 2 puntos de 14. No sé la que será. Y me lo suma todo. Pero es que luego, lo mejor es que luego, tú copias esta hoja, la pega y le borras los datos. Y la fórmula se te queda. Entonces Gregorio llega el lunes, mete los datos y le va calculando el total. Y ya no tiene ni que meter las fórmulas, la tiene que meter una vez. Y ya está.